Con mis manos de la media acariciada en la espalda Yo quitándome las ganas, cuando te salgo mi alma Sin vida, sin un cielo, yo tocándote Y levándote, quizás es la última fe En mi vida son los ojos, te las cuentes de tu cuerpo Eso es solo un momento, y no dejes a ver El tiempo que abro, te quites el sueño Aunque nada es el sueño, te quites el sueño Otra noche que te hago volar Voy a todas las estrellas, puedes tocar Pero conmigo no te puedes quedar Antes de que no te lo dices Pero conmigo no te puedes quedar Y si te vuelve a ver Porque nadie se crece, cambiamos la pena Y no, y no, y no 1221 She don't want to talk about Yo dice This will die for you No Con mis manos, suéltame, te acariciando tu cintura Trabiando tu figura Y en mi vida te llamo en contra Tus envíos de mi cielo, yo tocándote El de mi norte Yo sé que no son primordiales Y en mi vida